Yo vivo en Nauta, que es una pequeña ciudad de 40.000 habitantes, principalmente Cucama, y al otro lado del río está la Reserva Nacional Macaya-Sambia, una reserva muy conocida por la biodiversidad que dicen los biolos. Pero es un territorio Cucama donde fuimos expulsados hace casi un centenar de años con el gobierno peruano para vivir al otro lado de la orilla donde están asentadas ahora las comunidades Cucama y donde se pusieron las escuelas para trasladarnos allá. Ahí mismo está Radio Camara, Nauta, una pequeña radio con muy poca potencia de salida, pero con gente que se desplaza mucho, de la radio hacia las comunidades y otras cuencas del río Majal Marañó, pero también de gente que se desplaza en distintas direcciones según las situaciones que se van viviendo en la Amazonía. Y en los últimos años, por ejemplo, hemos ido articulando también trabajos con el pueblo indígena Cucama, campanismo de Brasil y Colombia, dos años de encuentros y trabajos para unirnos como pueblo y pensar en la cuenca de los ríos y otros temas más en la Amazonía. Y vínculos con otros pueblos indígenas en Ecuador, algunos que han estado en Ecuador cuando se dan experiencias como la de los lanceros digitales, que pueden ser la organización, una de las organizaciones más grandes de Ecuador. Y así otras, ¿no? El Radio Chibé en Brasil, en la frontera, en la parte fronteriza con Perú. Entonces hay una articulación importante que estamos trabajando en los últimos 10 años, pero la radio ya tiene 32 años. Entonces, hace un tiempo atrás cuando nos preguntábamos cómo hacer radio en la Amazonía y cómo ser indígenas y estar haciendo radio, pensar en hacer radio desde el territorio indígena, en tu propio pueblo indígena. Cuando hay formas ya muy tradicionales de hacer radio, que todavía continúan hasta ahora en la Amazonía, y nosotros nos planteamos un reto diferente en la comunicación, una propuesta que incorporaba distintas formas de comunicación, no solamente entre humanos, sino también entre no humanos, que está implícita en las relaciones y la convivencia que hay entre los pueblos indígenas y los no humanos, que es lo que vamos a conocer un poquito más adelante también. Entonces, la historia de la radio está nutrida de un proceso bien interesante de recopilación de las memorias individuales del pueblo kukama, las biografías, las historias personales de la gente que vivió en distintas épocas y que también distintas generaciones, edades de kukamas que hoy habitan en esta parte de la Amazonía, hoy habitamos. Entonces, todo ese proceso memorioso de recojo de información nos ha permitido no solo pensar la comunicación, porque entonces se amplió el horizonte para mirar mucho más allá de la comunicación y de la forma tradicional de hacer comunicación. Entonces, en ese contexto surgen iniciativas como la revitalización de la lengua kukama, que es el repositorio donde están los conocimientos que se pueden entender solamente a partir de una lengua indígena como la kukama. Entonces, las traducciones al español matan ciertos matices o muchos matices y entonces, el revitalizar la lengua que solamente es hablada ya por ancianos ha sido uno de los retos muy importantes. Entonces, en torno a esas muchas iniciativas, empezamos a hacer producción audiovisual también, con videoclips muy domésticos, y después reportajes, documentales cortos y últimamente una película de largometraje con cinco animaciones que se llama Carguara, la gente del río, que cuenta la historia de los kukamas y su relación con el río, o qué es el río para los kukama. Entonces, el peligro está en este momento, ahora en Jutlo, en Toronto, en este momento, bueno, a estos días que pasó, y esperamos llevarlo a todas partes, y después también en toda la mazoría. Fue nombrado como papa. Nos alegró mucho porque empezó a tocar temas que nosotros ya teníamos trabajando hace muchos años, nuevos pueblos indígenas, y creíamos que era una voz importante que podría ayudar, que podría canalizar, que podría llamar la atención sobre la mazoría. Más adelante no fue así. La iglesia en la voz del papa no es la iglesia. Al interior de la mazoría hay muy poca gente en la iglesia comprometida en lo que se ha escrito en los documentos del papa. Tanto así que, por ejemplo, en el proceso de la demanda última que se ha hecho de Río Marañón, ha sido complicado también pensar que se podría ganar una demanda. Como en la Hidrovia Amazónica, se trabajó mucho un proceso de talleres o de la memoria para levantar la información que contiene o las historias sumergidas del río, que buscamos sumergidos en el río, para guardar, para seguir contando. Y en esa ocasión, todo ese proceso de 10 años sirvió para paralizar el proyecto Hidrovia Amazónica, que era la última parte de un reto regional, con mucho dinero, mucha destrucción, mucha penetración de carácteres que hoy solo sirven al narcotráfico. Entonces, en este último tramo, en los últimos años, se ha visto la importancia también de presentar una demanda por la defensa del río Marañón debido a demasiados derrames de petróleo, que además del río Marañón, donde está el autorón peruano, una planta de bombeo, está con los ríos Pastaza, el río Tigre, el río Corrientes, son los lugares del río Chambira, donde trabaja el Marañón, con muchos derrames de petróleo y una situación crítica, la situación crítica y la salud crítica. Entonces, ahí, la necesidad de defender el río de alguna forma que nos pide que nos permitiera comprometernos a todos los bancos de Bajo Marañón y otros pueblos garantizar la vida del río Marañón. Y se presentó una demanda buscando que el río Marañón sea reconocido sujeto de derechos. Ayer fue la segunda audiencia, la primera audiencia fue una sentencia favorable, donde la sentencia dice que se declara el río Marañón titular de derecho. Es un proceso que se ha trabajado durante más de 10 años para el levantamiento de información, la organización del Marañón, en trabajos con las comunidades, la cartografía del río, películas, documentales, música, publicación de textos, la radio, la articulación que estamos generando ahora con otras cuencas. Creo que no van a dar la razón. Y si no, seguiremos en esa lucha por el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos. Creo que si lograr eso, con la Federación de Mujeres de su campo, en la cana que mató a la cana, va a ser un precedente importante para que otras cuencas sigan el mismo camino. No somos la única, pero vamos a hablar, probablemente en la quinta o sexta, el sexto caso en el mundo, sobre la declaración de un tío como sujeto de derechos. Ustedes tienen un alma menor aquí también, con esa misma dinámica. Los procesos son distintos y ya hemos manifestado nuestro entusiasmo en conectarnos con la gente de este proceso. Es necesario articularnos para trabajar juntos. No estamos hablando de lugares específicos como el río Marañón, el mar de no haber explicado a trato y otros. Estamos hablando de la necesidad de proteger espacios que garantizan la vida de todos en el planeta. Un pensamiento indígena proponiendo una forma distinta de relaciones y de comunicación. Fíjense que cuando un padre, una persona, se enferma a su hijo, va a un árbol, se para delante del árbol y le dice quiero que salga ese amigo, que está enfermo. En ese momento el que pide eso, se ha vivido un compromiso también con este árbol. Pero ya no es un árbol. En ese momento se convierte en otra categoría de gente que es capaz de comunicarse. Luego, este señor sueña como preparar una medicina para su hijo y su hijo queda visiblemente sano. En ese momento se rompieron las fronteras entre lo humano y lo no humano y se ha producido una comunicación efectiva. Entonces, la radio ha empezado a explorar ese espacio de comunicación que va en otra dirección y en relación a categorías de gentes. Y ahí me parece interesante porque estamos pensando que solamente las gentes podemos salvar la Amazonía, tenemos derechos, tenemos deberes. Porque los derechos humanos no son eso, los derechos humanos están hechos para los humanos, pero no para los no humanos. Y resulta que la Amazonía no está protegida ni salvada solamente por humanos. Gran parte de la destrucción la hemos causado nosotros, los seres humanos. Entonces, el mundo indígena plantea una propuesta distinta aquí. Las categorías por las otras gentes, como las plantas en este caso, los animales, los peces, las aves, los espíritus, ocupan un espacio dentro del territorio que muchas veces se consideran como espacios vacíos. La Amazonía no está vacía, está habitada y tiene dueño. Y cuando hacemos dueño no hablamos en el sentido de propiedad, estamos hablando en el sentido más amplio del cuidado, la protección del equilibrio, del poderes, de responsabilidades sobre la protección de la Amazonía. Entonces, los pueblos civiles entendemos que nuestro espacio es el que manejamos donde vivimos, donde lo movemos, pero es compartido y a la vez respetado con los otros espacios. La madre de una cocha, la madre de un río, la madre de una colpa, que es un lugar donde se reproducen los animales, sin que se les moleste. Y así van en varias dimensiones de espacios, con categorías de gentes encargándose de ese determinado espacio. Entonces, plantea una, apertura a un nuevo espacio para conversar sobre el tema de los derechos de los no humanos. Hay conversado un poco con los antropólogos jurídicos sobre este tema y realmente hay una necesidad, no porque lo pidan los pueblos indígenas, hay una necesidad urgente de todos los seres humanos de abrirnos ese espacio de diálogo para empezar a comprender otras dimensiones de cómo ver la Amazonía. Entonces, de ahí un poco, ustedes vieron ahí, ayudados, laborados así, y unos años después planteamos una propuesta donde le decimos a la iglesia, al Papa, sobre todo al Papa, la Amazonía no es una casa común. La Amazonía no es una casa y ni es común, no es. La Amazonía tiene dueño. Los que vivimos en la Amazonía no nos venimos a Lima, a apoderarnos de Lima como en la casa común, o otro de Paz, o de Barcelona, ¿no? Porque entonces se genera un conflicto entre los que desean apoderarse del territorio. ¿Por qué la Amazonía tendría que ser la casa común? Si el concepto de casa común significa que le pertenece a todo el mundo y a veces no le pertenece a nadie. ¿Quién se hace cargo de la Amazonía si es común? Muchos empresarios en el Loreto han utilizado este término, están empezando a expresar este término para decir si la Amazonía es la casa común. Entonces nosotros también tenemos derecho a hacer fresa, a extraer madera, a seguir sacando petróleo y los más de 60 proyectos de oro, estación de oro, de oro en los ríos que se van a empezar a implementar según las intenciones de este gobierno actual. Entonces, da pie a eso. Es necesario que gente como el Papa Francisco explique a la Amazonía, al mundo, qué ha querido decir con eso. Los pueblos indígenas lo vemos con toda claridad. La Amazonía no es una casa ni es común. Tiene dueño y nosotros no somos los únicos dueños. Hay otros dueños también que habitan en la Amazonía. Esa es otra forma de mirar y de cuestionar simples palabras que generan todo un movimiento económico, social, que no siempre beneficia a la Amazonía. Debe empezar a cuestionarse, pero también debe haber un argumento sólido sobre el cual no podamos sentar a conversar. Cuando hablamos de la necesidad de los derechos de los no humanos, no estamos planteando una cosa descabellada, estamos planteando una cosa que es posible sentarse a conversar. Más allá de los temas generales de, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, que ya hay en constituciones como la de Ecuador, de Bolivia, y creo que en otros países también, que es como una idea soltada así, pero que no se sabe lo que es. Entonces, en cambio, cuando dimensionamos y visualizamos las categorías de gentes, no estamos hablando de una filosofía distinta, de un pensamiento nuevo, estamos hablando de un pensamiento de siempre, de cómo vemos la Amazonía, de cómo vemos los espacios, los pueblos indigentes. Entonces, es necesario que haya una apertura a esa conversación y por ser tan importante como ayer conversábamos, no se debería encargar a los abogados de pensar el tema de los derechos de los no humanos solamente. Esto debe ser pensado interdisciplinariamente con mucha gente para que haya puntos de vista que ayuden a producir normas, reglaciones, reglas de convivencia que incorporen en este debate los temas. ayer en Iquitos en una reunión de abogados y la idea de los abogados es cómo incorporamos este pensamiento a la constitución política del Perú. Siempre estamos queriendo encajar esto, meterlo a un artículo de la constitución cuando en realidad hay que discutirlo ampliamente. Entonces, eso parece importante y todo este tema de las gentes no es posible sin un proceso memorioso, no es posible civilizarlo sin eso. Y el mapa, como lo decía el humano, nutre de ese conocimiento, nutre de un conocimiento histórico que está guardado en el río que los cucamas seguimos contando. Entonces, ahí es bien importante cómo cada ícono que aparece esto es otro mapeo que estaban haciendo en territorio Maikuna, Maikuna, Kichwa. Dona, Dona, Sí, ya, este es un, ese sí, bueno, no se devolvió, pero hay un link en digital donde está digitalizado todo el mapa del río Marano. entonces, son casi 300 comunidades en todo el mapa de un proceso de un proceso de seis años trabajado con este mapeo. Entonces, es mucha información que ha sido colocada en ese mapa, pero aún mucho más importante que el mapa ha sido el proceso de involucramiento, de reflexión que se ha generado en torno a la situación del Marañón. Hoy es posible, bueno, ha sido posible ganar la demanda contra la hidrogría amazónica debido a esta fortaleza, a este argumento, a este conocimiento, a esta cercanía de toda esta información que manejamos en los campos. Y hoy es posible apuntar a nuestra demanda y tener la confianza de que vamos a ganar para que el río Marano sea reconocido sujeto de derechos. Estamos completamente convencidos de que va a ser así. Porque lo hemos pensado, lo hemos trabajado, lo hemos diseñado por muchos años y si hay la necesidad de pelear los derechos de otros ríos con otros pueblos, como ya estamos haciendo las cartografías que aparecieron primero, vamos a continuar. Y ese es el tema de la urgencia de articular las cuencas de los ríos, articular la cuenca del Marañón que es enorme y que tiene muchos otros afluentes. La sentencia dice que sentencia que el río Marañón debe ser protegido tanto el río como sus afluentes. Nosotros hablamos desde la Selva Baja hasta los Andes con todas sus articulaciones, con todos los tributarios del río Marañón y los ríos. Entonces, ese es un segundo nivel de cómo se va a pensar esa organización. eso todavía no se ha pensado. Entonces, ahí va a ser necesario nuevas reuniones, nuevos trabajos que probablemente duren otros diez años. Pero diez años necesarios para que en los próximos años no haya una idea vacilante de que seguimos con esto, no seguimos si es de interés nacional de río Marañón las demandas quedan sin efecto, la demanda de los pueblos queda sin efecto y la presencia de los pueblos no se tiene en cuenta. Entonces, hay que pensar bien, hay que caminar bien en esto y de tal manera que cuando esto ocurra en veinte años o treinta años más adelante, los argumentos se han más sólidos todavía y hay gente más consciente del proceso que se ha trabajado con la fortalecida dentro de la memoria, las historias que lo que están señalando como en el caso del barco fantasma que aparece en el mapa del río Marañón aparecen muchos puntos entonces la gente por qué ve barcos fantasmas en el río Marañón las características de los barcos fantasmas del río Marañón son similares a los barcos de la época del caucho ha pasado muchísimos años ya más de cien años desde el mundo del caucho y los barcos fantasmas siguen siendo avistados en el río Marañón cuando hemos identificado los puntos donde aparecen los barcos fantasmas y georreferenciado luego la gente ha dicho aquí se cargaba caucho en los barcos aquí se cargaba leña para los motores a vapor aquí se cargaba pieles de animales aquí se cargaba palo de rosa y entonces la presencia de un icono de los barcos fantasmas de todo el recorrido del mapa está dimensionando la magnitud de una de nuevas formas de explotación y de esclavitud actual por eso que hay un tiempo en que los barcos fantasmas aparecen más que en otros tiempos la agresión la invasión que estamos sufriendo por nuevas iniciativas en la Amazonía aparecen precisamente reflejado en elementos como el barco fantasmas entonces esta forma de pensar la historia y de reflexionarla en la actualidad no es un tema del cual se estén encargando la gente actualmente yo no sé si en las universidades están ayudando a reflexionar hay muchos profesionales que van a la Amazonía a investigar que creo que son aliados y que podrían ser un aliado mucho más estratégico para ayudar a pensar a redimensionar todo este tema como en el caso de los Maicuna desde el alto Putumayo que está en la frontera con Colombia parte mucho más arriba hasta el río Napo que está cerca de Quito hay caminos hay caminos que todavía se caminan justo a un proyecto carretero que sale desde Quito hasta Totoya el territorio del pueblo Maicuna atravesará Piasis que son pueblos indígenas en un aislamiento voluntario y que ha dado origen a a este tema de la modificación de la ley forestal que está entregando justo en estos días cientos de hectáreas de bosques para con un cultivo entonces el tema no es algo que podamos pasar sin nada más entonces cómo enfrentar esta nueva oleada de megaproyectos que se va vendiendo sobre la Amazonía no solo peruana sino también en otros países amazónicos ¿cómo? entonces normalmente la confrontación los bloqueos de ríos de carretero son los que salen a la luz desde el pueblo educado planteamos una lucha más creativa más alegre que convoque que inspire que llame no importa en qué parte del mundo estés sientas que parte de ti está ahí también porque está convencido de que hay que hacer eso ¿no? entonces si mostramos un pueblo alegre un pueblo creativo luchando defendiendo su río es más difícil de aplastar que un pueblo que se enfrenta ¿no? entonces esas características de los trabajos que impulsamos de la radio están cobrando mucha más importancia porque creo que eso es lo que nos ha traído también hasta aquí ¿no? vamos juntando nos vamos conversando y sin duda hay que hacer esto hay que hacer lo otro no importa donde estés entonces hay mucha gente visitando Perú y la Amazonía desde Barcelona y a veces no lo saben encontrarlo en las calles a no ser que hablen y todos se reconocen que son de Barcelona ¿no? entonces todo eso me parece importante no va a ser una tarea fácil no es una tarea fácil articular el marañón que ese no es fácil para los que vivimos en el bajo marañón articular las cuecas de los ríos como estamos articulando el pueblo bucaba en tres países los ticunas este año que van formar parte de todo este proceso en Brasil Colombia y Perú entonces y sobre todo reconocernos que no somos las únicas gentes que habitamos la Amazonía y después de los encuentros de su cama que que tuvimos en Brasil Colombia y Perú en los últimos dos años fue bien importante identificarnos o encontrarnos con viejos abuelos que huyeron de Perú a Colombia de Colombia a Brasil en esa época de los azotes de Arana y sus compañeros fue muy lindo escuchar lindo en el sentido de que encontrarnos testimonios de una abuela en el estrecho justo esta yo vine del estrecho casi directo acá a Barcelona y una abuela me contaba que su mamá y su abuela habían sido capturadas por Arana violadas delante de ellas y llevadas a a la a la chorrera ¿no? entonces son historias así muy duras que las nuevas generaciones no entenderemos por qué tanta marginación por qué tanta ilusión por qué nos tratan de esta forma y una forma de lo normalizar es hacer memoria hay que escuchar a la gente y entonces justo cuando se iba a presentar a la demanda con IDL para exigir una comisión de la verdad sobre el caucho empezamos a encontrar muchos más testimonios y queremos presentar esta demanda tripartita Perú Colombia y Brasil cada uno de nuestros estados para la vez como un pueblo incorporamos también a otros pueblos que quieran que quieran sumarse ¡BAM!